Radio Satélite 100.7 Arrasando con todas Todos los días desde las 6 de la mañana en Radio Satélite Los mejores boleros con el gran maestro Iván Cruz Y sus invitados también Vamos a continuar este gran homenaje, Iván Radio Satélite donde ponen bastante boleros y bastante valses Arrasando con todas Arrasando con todas Pero tienen que poner Todas las horas Ya, ok Continuamos con el homenaje Iván Cruz, Radio Satélite, 49 años Después De haber robado tanto pagando sin rumbo Por negros caminos Después Al fin Regresas a implorarme sintiendo un cariño Que nunca has sentido Y amé Quizás como en ninguna Jamás en la vida Había querido Y tú Nomás por un puñado de oro Cambiaste Tu sino y el mío Es muy justo que tú El dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto Como lo hice yo por ti Que te sientas muerte en vida Como un día me sentí Y ni así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí Y amé Quizás como en ninguna Jamás en la vida Había querido Y tú Nomás por un puñado de oro Cambiaste Tu sino y el mío ¡Woo! ¡Mami! ¡Woo! 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 Es muy justo que tú Sufrí El dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto Como lo hice yo por ti Que te sientas muerte en vida Como un día me sentí Y ni así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí Y te amé Y te amé Quizás como en ninguna Jamás en la vida Había querido Y tú Y tú Nomás por un puñado de oro Cambiaste Tu destino Y el mío Oh, oh, oh Oh, oh, oh